En esta temporada de Little People, Big World, el esposo de Amy Roloff, Chris Marek, es oficialmente miembro de la familia Roloff, y a los fanáticos de TLC les encanta el alivio cómico que brinda. Está atrapado en medio del drama entre Zach Roloff y su padre, Matt Roloff. Después de que fracasara un trato para comprar Roloff Farns, Zach y Tori Roloff se mudaron a una nueva casa en Battleground, Washington. Sin embargo, la última actualización de la vida de la pareja puede haber alterado las plumas de algunos de sus familiares. Parece que el nuevo hogar de Zach, y Tori tiene todo lo que una familia podría desear. La casa tiene un solo piso, lo que facilita el correteo de sus hijos Jackson y Lila Roloff. Ya no tienen que subir y bajar escaleras como en su antigua casa. La habitación favorita de Tori es la cocina nueva, que tiene gabinetes inferiores para acomodar las necesidades de Zach y los niños. Hay amplios dormitorios que son perfectos para la familia en crecimiento, especialmente ahora que ha nacido Josiah Luke Roloff. Las estrellas de LPBW parecen seguras de su decisión de mudarse, pero Chris no está tan seguro de que haya sido la mejor opción para su familia. En Reddit, Little People, los fanáticos de Big World están compartiendo sus opiniones sobre la sombra de Chris, que fue arrojada a la casa de Zach y Tori. Los espectadores de TLC disfrutaron de escuchar su versión honesta de la situación. El usuario de redditubbarratili-sc831 se rió de la cita de Chris del episodio, ¿Signo de interrogación abierta te mudaste hasta aquí para esto? Mencionaron que Chris pensaba que la casa de Zach y Tori era agradable. Pero creía que la ubicación no sería la ideal si necesitaban ayuda con los niños. La misma persona afirmó que la pareja LPBW no debe tomar una decisión permanente, como vender una casa cerca de los abuelos de sus hijos. ¿Por qué estás teniendo una rabieta temporal? El redditor crea que Zach y Tori tomaron una decisión precipitada porque estaban molestos por perder un trato en la granja. Ese redditor crea que más tarde se arrepentirán de estar tan lejos de sus familias. Otro usuario de reddit, ubarrager1230, agregó que a Ami tampoco le gustaba mucho el movimiento, y estuvo de acuerdo con los comentarios de su esposo. El fanático de LPBW sintió que a Chris no le gustaba la casa porque es un viaje terrible allí, y sería difícil para ellos visitarla con frecuencia. También notaron que era extraño como Ami llamaba a la casa interesante. El redditor cree que será inconveniente no estar tan cerca de los abuelos. Ami era ya descontento porque Zach se fue de Oregón con su familia. Ahora, se está dando cuenta de lo lejos que vivirá Zach de su propia casa. Definitivamente no estaba emocionada con la idea de que su hijo, su nuera y sus nietos vivieran en otro estado. Fue un alivio ver a Chris decir lo que pensaba porque es posible que ella misma no lo haya hecho. Zach y Tori están sacrificando mucho al mudarse a Battleground, Washington. Tienen una hermosa casa que encaja perfectamente con su familia. El único inconveniente es que estarán más lejos de las personas que los aman. Los fanáticos de Little People, Big World están complacidos de ver que Chris se está abriendo porque generalmente está callado. Si bien la mudanza de Zach y Tori es una ocasión feliz, los antiguos residentes de Oregón no se dan cuenta del todo de cómo están lastimando a las personas al abandonar su ciudad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.